Ok, entonces vamos a abrir el Composition de Mauricio para que se abra en su Timeline y en este caso yo voy a seleccionar nuestra bolita y vamos a hacerle, podemos eliminar todos los demás Layers pero vamos a dejarlos por el momento en su lugar para tener una referencia entonces yo selecciono el Layer del agua presiono la tecla de R para abrir su Keyframe de Rotation seleccionamos un Keyframe en ese primer lugar y entonces al final de la animación que en este caso no serían 40 segundos, en este caso serían 30 segundos o sea que vamos a escoger aquí 30.00 y ahora ahí presionamos la tecla de N para End y podemos copiar el Working Area a esos 30 segundos Ok, perfecto Entonces, según nuestra animación Mauricio abre la pluma déjame quitarle el Shade un momentito y prender el Layer del agua Ok, el agua se prende en 7 segundos con 11 frames pues yo vengo acá y escribo 7.11 Ok, y nuestro Current Time Indicator navega hacia ese segundo Ok, entonces ahí podemos decirle con la letra B que el Working Area va a comenzar ahí en Begin o sea que nosotros podemos coger nuestro Layer del agua y darle opción Left Bracket para que comience en ese punto el Keyframe de Rotation vamos a moverlo a ese lugar entonces navegamos hasta el final de nuestra animación y vamos a decirle que nosotros queremos que vuelva a 0 pero que dé 20 vueltas presionamos el botoncito de 0x y escribimos 20 entonces After Effects entiende que nosotros queremos que el agua de 20 vueltas ok, desde este primer punto hasta este segundo punto yo también hubiese hecho por ejemplo, vamos a ese último Keyframe lo dejo en 0 y le digo que en este momento me haga una rotación de 360 grados ok, y entonces el objeto va a hacer su rotación de 360 grados hasta llegar a 30 segundos pero va a ser bien lento y solamente me dio una vuelta según estamos viendo aquí ok, pues vamos a darle un Do y entonces vamos a escribir que en este Keyframe aquí me haga 20 vueltas para llegar a 0 ok, ahora hacemos un Rent Preview y eso es lo que obtenemos vamos a ver está haciendo un Render de esa área y entonces el área va a correr de esta forma si va muy rápido pues vamos entonces a bajarlo vamos a bajarlo a unos 15 hacemos otro Rent Preview él hace un Render y vemos más o menos como va a correr la animación del agua ok, lo cual se ve bien me gusta ok, pues entonces nosotros ahora vamos a eliminar todos los Layers y nos vamos a quedar solamente con el Layer del agua ok, que quiere decir eso que ahora yo vuelvo a la animación de Mauricio selecciono el Composition de Mauricio que es el que tiene el agua y lo coloco más o menos sobre el área del agua ok, aquí tengo mi animacióncita del agua vamos a colocarla en su sitio ok y entonces ahí tenemos el agua vamos a darle un Do ok, ahí tenemos el agua dando vuelta ok vamos a llevarla hasta el final y aquí tuve un cálculo mal hecho porque el agua comienza después pero eso no hay ningún problema porque entonces yo puedo volver acá a la animación de Mauricio y venir aquí y decirle Composition Settings en Composition Settings vamos a decirle que dure 40 segundos porque si la animación no dura no dura 30 segundos cuánto dura la animación originalmente desde 0 exacto dura 32.23 ok pero yo voy a darle a esta animación ahora Composition Settings vamos a cuadrarla a 40 mejor que nos sobre a que nos falte 40 segundos 0 frames le decimos ok y ahora nuestro Timeline se abre un poquito más nosotros cogemos llevamos el cursor al final seleccionamos nuestra imagen y le damos Option Right Bracket entonces con la U abrimos los Keyframes y alamos ese último Keyframe hasta el final ok ahora podemos cerrar vamos a darle Save podemos cerrar nuestro layer del agua y entonces acá en la animación de Mauricio pues se encuentra nuestra agua completa ok entonces podemos agrandar esa agua más o menos vamos a echarla un poquito más para acá perfecto entonces el agua comienza donde tiene que comenzar vamos a agrandar un poquito más para allá ok entonces la idea mía es que cuando el agua prenda tenga esta animación shhhh ok yo puedo coger este layer ahora mismo y si quiero puedo subirlo un poquito más más o menos queda a esta altura ok sigo teniendo el efecto del agua perfecto entonces ahora vamos a crear una mascarilla a este layer ok para que entonces me enseñe el video que está debajo vamos a seleccionar nuestro Pen Tool y vamos a escoger esa área selecciono ahí más o menos selecciono por aquí creo la curva ok entonces selecciono entonces esta área de aquí puedo subir esta curva un poquito entonces después selecciono más o menos acá arriba creando una curva termino más o menos por aquí y entonces cerramos la curva por acá ok después yo puedo mover un poquito más los puntitos para que más o menos tenga buena simetría ok y entonces se supone si más no me equivoco vamos a poner la curvita un poquito más para adentro por aquí y aquí un poquito más para adentro se supone que ahora como este videíto es una animación aparte si yo hago un ramp preview de esa sección me ocurra esto mismo que está sucediendo ahora perfecto ok está el agua corriendo y está cayendo en su lugar entonces nosotros ahora podemos decirle a esta máscara que tenemos en el layer del agua de mauricio que haga un feather a las orillas vamos a hacerle un feather de por lo menos unos 38 no se está yendo demasiado podemos llegar como a unos un feather de 15 más o menos para que difumine las orillas ok y más o menos ese es el resultado la mascarilla aquí vamos a acercarla un poquito más ay perdón vamos a escoger solamente este puntito y vamos a acercarla un poquito más hacia adentro al igual que acá arriba ok y este lado pues está bien ahí ok y entonces vamos a hacer un run preview vamos a hacer un run preview pequeñito de esta sección de aquí donde de mauricio dice la parte final run preview y ese es el efecto que tengo con el agua o sea que a veces el agua pues el muñequito se ve como un reflejo más o menos eso es lo que estamos demostrando ahí ok que se ve el agua cayendo entonces ahora vamos a apagar el agua de atrás ok volvamos a hacer el run preview para ver como corre el agua ok perfecto entonces nosotros podemos también aplicarle a este layer del agua vamos a darle un shy entonces a este layer vamos a seleccionar la letra de return para poder escribir y cambiarle el nombre en vez de que diga mauricio vamos a escribirle agua vector para saber que ese es el agua que creamos en illustrator ok entonces el layer de agua vector yo puedo colocarle un efecto tipo blur o sea que yo puedo ir aquí al tab de effects and presets y escribir la palabra blur porque yo no sé como se llama el efecto ni donde se encuentra pero entiendo que con escribir la palabra tiene que ver con blur o sea que yo puedo escribir aquí la palabra blur y entonces after effects me hace un search dentro de su de su de su effects panel y me enseña todo lo que tiene la palabra blur pero yo quiero hacer un efecto de blur más o menos gush and blur ok cuando selecciono el efecto lo muevo y se lo aplico al layer o se lo aplico aquí y esos cuadritos me están indicando donde yo estoy aplicando el efecto ok en este caso yo quiero aplicarlo aquí pero para ir más a la segura vamos a aplicarlo acá una vez el efecto está aplicado al agua se me abre aquí al lado del previous panel un panel que se llama effects control y aquí es que entonces yo ajusto los parámetros de esa agua pues vamos a darle un blurry de más o menos 20% entonces cuando hacemos un run preview ahora esas líneas de 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 brillo que yo le cree no se ven tan 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 Gracias.